El saludo El saludo Van para todos los compas Que radican En diferentes partes De la unión americana Y ánimo paisanos Y así es como la bailan En San Martín Peras Oaxaca La Trinidad Las Minas Santa Cruz Guadalupe del Progreso Y las Huertas Peras Guadalupe del Progreso Guadalupe del Progreso El saludo Va para el laitado Y sus teclados Ánimo Pomba Guadalupe del Progreso Guadalupe del Progreso Guadalupe del Progreso Guadalupe del Progreso